Súper luna, ayer, bueno, ayer súper domingo, la asunción del contador Zadini acá en Jujuy, la asunción de Milei en Buenos Aires, sí, yo creo que es el tema clave. Empecemos un poquito por Jujuy, la sensación que me quedó, dos ceremonias totalmente distintas, ¿no? Me dejaron dos imágenes totalmente distintas. La asunción del contador Carlos Zadini en Jujuy me dio la sensación de una continuidad, ¿sí? No hubo grandes cambios, avisó que se vienen tiempos duros, no con las precisiones que le dio Javier Milei, pero avisó que vienen tiempos duros y muchos de estos tiempos duros están relacionados con lo que pueda pasar con Nación, con lo que pueda pasar con los fondos nacionales, recordando que hay un debate ahí por 46 mil millones de pesos del impuesto a las ganancias, del ajuste que hizo Massa, que había prometido algún tipo de desvío de otros fondos que iban a ser coparticipables y no los terminó arreglando y que hoy, bueno, está el interrogante abierto, lo va a arreglar Javier Milei, no, y si no es así, bueno, van a venir tiempos duros a Jujuy porque va a tener que salir a buscar cómo financiar esos 46 mil millones de pesos que están en el presupuesto y ha quedado un poco abierto, ¿sí? Dio la sensación de una imagen de mucha tranquilidad en este traspaso. De hecho, la oposición, con un acompañamiento absoluto, hay que recordar que el presupuesto que tiene esta brecha abierta ahí de los 46 mil millones, sin embargo fue aprobado por unanimidad, o sea que hubo una muestra de apoyo inicial de los sectores opositores, casi le diría que absoluta, ¿no es cierto? O sea, Jujuy está en un marco de mucha tranquilidad en este sentido. Ayer, Carlos Zadira habló de la obra pública, por un lado, abriendo un poco la puerta a un nuevo modelo de gestión, a algo nuevo para empezar a gestionar fondos y a construir dentro del marco de la obra pública, teniendo en cuenta los ambiguos informes que llegan de Nación donde todo se paraliza. Y también habló del agua. El agua fue algo fundamental en la gestión de Carlos Zadira porque el agua es un problema no solamente en el agua que nos llega en la canilla a nosotros para tomar, sino también el agua para producción. En muchos sectores de la provincia de Jujuy hay seguidos problemas con esto y hay muchos temas a solucionar, ¿sí? Problemas en las distintas producciones. A ver, choca la caña de azúcar con el tabaco porque el tabaco cuando se empieza a regar sale del líquil el primero que lo toma. Bueno, hay mucho por gestionar en el tema de agua. Y ayer Carlos Zadira le dio un anuncio que va en condiciones con lo que dijo previamente en este tema. Pocos cambios de gabinete. Te ponés a ver, bueno, el anuncio del Ministro de Economía, que es lógico, ¿no es cierto?, él era el ministro, pasa a ser el gobernador de la provincia. Bueno, cayó en Federico Cardoso, ¿no es cierto?, el nombre. Una persona del gabinete de él, creo que esto está claro, tenía que ser alguien del equipo, siempre el contador Zadira lo había dicho. Federico Cardoso estaba ejerciendo su trabajo en tesorería, va a pasar a ser el ministro. Después el tema de Freddy Morales en la jefatura de gabinete, se crea la jefatura de gabinete, tampoco es un cambio profundo, porque Freddy Morales desde la Secretaría General de la Gobernación hacía mucha tarea como de jefe de gabinete. No hay acá algo que uno diga, bueno, esto es un tema trascendental. Me parece que ha quedado claro ayer la sensación de equipo, ¿no? Un reconocimiento muy grande al contador Gerardo Morales que se va en todo momento, diametralmente opuesto, si vos lo ves, lo que pasó en Nación, donde Alberto Fernández pasó más que desapercibido, o sea, es como que lo escondieron, fue algo totalmente distinto. Así que no hubo mucho, Ruzo Arriola que deja de ser legisladora para pasar, ¿no es cierto?, al Ministerio de Desarrollo Humano, que pasa a ser un tema de desarrollo humano, perdón, pasa a ser, ¿no es cierto?, uno de los pocos cambios, te diría. Hay una continuidad muy grande y reitero, en el marco de un reconocimiento muy fuerte a la gestión de Gerardo Morales. Lo de mi ley, a ver, distinto en distintos aspectos. Primero hay que decir, no hay grandes cosas para informar, porque hasta la conferencia de prensa que iba a dar el ministro Caputo hoy a las 8, ha sido postergada. Recién dijo Miguel Adormi, que va a ser el vocero, que va a ser postergada para mañana, sin dar precisiones de horario, pero no hay grandes novedades, digamos, ¿sí? No tenemos anuncios como para marcar en este tema. Lo que acaba de decir, Alberto, si suma a tu columna, es que hay reunión de gabinete a las 9 y nada más. A las 9, nada más. No, no se conoce mucho, no hay, ya vamos a ir degradándolo y vas a ver que no hay grandes cosas, digamos. Sí quedó claro, 8 ministerios, una jefatura de gabinete, ¿sí? Eso quedó claro. Quedó claro también algunas cosas, no en las expresiones que dijeron, pero sí en los decretos que estaban, porque hay 13 decretos donde se hizo todo el ordenamiento de gabinete, ¿sí? Acá hay que empezar a ver, por un lado, la jefatura de gabinete. Este es un lugar absolutamente clave. Nicolás Pose pasa a tener un poder muy, pero muy grande. De hecho, todas las estructuras de las empresas del Estado pasan a estar en sus manos, pero en sus manos con un poder general amplio para hacer lo que quiera, de defusionarla, venderla, privatizarla, cerrarla, todo tipo de negociación que se pueda hacer para encauzarla, pasa a ser en manos del jefe de gabinete. No va a ser fácil encontrar funcionarios que se hagan cargo. Si vos decías, a ver, AISA, por decir alguno, la empresa que provee el agua en el AMBA, se peleaban para ser integrantes de directores. Hoy nadie va a querer, porque el tema famoso de que no hay plata, ¿qué significa? Que no le van a enviar plata, van a tener que empezar a ajustar su presupuesto y a gastar lo que tienen. Entonces son fuertemente deficitarios. Todos la quieren administrar porque recibían miles de millones de pesos, ¿no es cierto?, de subsidios, de aportes, de parte del Tesoro Nacional, que ahora no van a estar. Entonces va a ser difícil conseguir quien se haga cargo de estas empresas. ¿Cuál es el futuro de ellas? Bueno, va a depender exclusivamente de Nicolás Pose, que pasó a ser una figura clave. La otra figura clave pasa a ser el Ministro del Interior, Guillermo Franco, ya lo viene siendo con anterioridad, pero va a ser el que va a llevar a cabo las negociaciones con todos los gobernadores de provincia, con las necesidades de fondo y con lo que va a significar tejer los acuerdos para que esos gobernadores puedan colaborar, ¿no es cierto?, con la tarea legislativa. Vienen sesiones legislativas muy duras, porque no tiene ningún tipo de mayoría, la libertad avanza y va a tener que tejer acuerdos para sacar leyes en todo sentido. En este aspecto pasa a ser clave lo de Guillermo Franco, ya lo fue con anterioridad. Y en este aspecto, por supuesto, como siempre, la hermana de Javier Milley, Karina Milley, que solucionaron su problema para la asunción. Karina Milley no podía asumir, porque había un decreto de Mauricio Macri, en el año 2018, que impide, ¿no es cierto?, a los familiares, segundo grado de consanguinidad, afinidad. Bueno, hasta el segundo grado no podían. ¿Qué es lo que se arregló? Se arregló con otro decreto, donde continúa el decreto de Macri. No pueden nombrar en el marco, los empleados públicos no pueden nombrar a nadie que se aparenta hasta el segundo grado, pero no dice nada de funcionario. Lo que no está reglamentado, no se puede entender como prohibido, por lo tanto, se liberó el tema de la posibilidad de la asunción de la hermana de Javier Milley, que todos saben que va a ser absolutamente clave en esto. Punto número dos, fíjate que la hermana de la que iba en el auto presidencial, cuando desfilaron hasta la Casa Rosada. En toda la previa sí apareció la pareja de Javier Milley, pero después no apareció más. O sea, no tuvo ningún tipo de impronta ni ningún tipo de participación, sí fue Karina Milley la que tuvo a la par de Javier Milley y del presidente electo. Discurso, 80% de economía. Esto es lo que habló, podríamos ponerle esa cifra, digamos, una descripción, te diría, hasta exagerada de la herencia que se recibe. Muchos decían, va a hablar de la herencia. Bueno, habló de la herencia y habló hasta de una forma que lo podemos considerar hasta exagerado, digamos. Sí dijo la peor herencia que puede haber recibido presidente alguno. Yo no tengo duda de que es así. Yo creo que ha sido absolutamente claro y ha hecho bien en decirlo. Es rarísimo ver una persona que promete ajuste, promete dolor, promete cuestiones complejas, la gente lo aplaude. Bueno, hay que ver después cuando eso baje al ajuste en sí, ¿no? Una cosa es decir, ajuste, claro, vos te decís, vamos a gastar menos porque vamos a entrar en caja, todo aplaudimos. Pero cuando vos te das cuenta que ese gastar menos, te está tocando el bolsillo a vos porque te empieza a subir la tarifa de la luz, del agua, yo quiero ver cuáles son los apoyos, cuánto tiempo dura la luna de miel, ¿sí? Esto hay que verlo, hay que cuando se empiece a ver a dónde se mete el viturí a fondo, hay que verlo. Todos pedimos ajustes siempre y cuando no sea en el bolsillo nuestro. No es fácil. Así que, pero esto se vio en la plaza de ayer, ¿sí? Se vio una Cristina Fernández de Kirchner risueña en muchos casos, sacando la excepción de ese fact cuando entraba por algún insulto en particular, de alguien en particular, pero fíjate que en toda la ceremonia estuvo particularmente tranquila, ¿sí? ¿Forma parte de algún acuerdo que existe con el kirchnerismo? Yo te diría que, a mí me dio la sensación que sí, y te voy a decir el por qué me dio la sensación que sí. Fíjate que en ningún momento habló, la palabra corrupción estuvo ausente en todo momento y la justicia estuvo ausente en todo momento. Nadie habló ni de las causas que hay pendientes, ni de llevar a los corruptos a la justicia, y la corrupción no, si vos googleás esta palabra usada, no apareció una vez en todo el discurso, ¿sí? ¿Habrá sido un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner? No lo sé decir. ¿Quiere decir que este es un acuerdo de impunidad? No, para nada, no estoy queriendo decir esto. Digo que no tocar este tema para no agraviar, para no sensibilizar, y fíjate que ha sido una ceremonia, te diría, absolutamente tranquila la de Javier Milley con una participación de la misma Cristina bastante cercana. De hecho, Cristina le tomó el juramento a Milley cuando normalmente Cristina le da el mando, ¿no es cierto?, a Villaruel, que es la vicepresidente, y es ella quien le toma. Acá fue al revés, fue ella, forma parte de la interna entre Villaruel y Milley. Bueno, eso está abierto, abiertísimo. De hecho, el presidente provisional del Senado no pudo asumir y se habla de algún tipo de acuerdo de Villaruel con algunos legisladores de sectores políticos distintos y que por ese motivo no hay asunción. La interna en este aspecto está abierta, te diría, y hay que ver qué es lo que termina pasando. Habló de, no hay plata, fue una palabra que se va a usar muchísimo, la van a escuchar permanentemente, que tiene un gran significado, muy abierto. Habló de educación, habló de seguridad, eso fue una de las pocas cosas. Dentro del 20% restante, al 80% que habló de economía, bueno, habló de este tipo de temas, ¿sí? En educación nombró las pruebas PISA, habló de la gran deficiencia que tenemos en materia educativa, en materia de seguridad, tocó el tema Rosario y la impronta del narcotráfico, ¿sí? Habló fuertemente de este tema, dio un mensaje muy duro a los piqueteros, esto también, el que corta no cobra, fue una de las expresiones, ¿sí? Los piqueteros ya contestaron en esto, ya hay una movilización para el 19 y el 20, acaba de venir una gran batalla en este tema, pero Milley fue muy preciso con el tema piquetero, así como en algún momento se había hablado en la previa, acá también hubo mucha precisión en ese tema y el mensaje fue muy, pero muy clarito. No hubo anuncios de fondo, me parece que no los tienen, o sea, realmente no hubo ningún anuncio de fondo, la gente se preguntaba, ¿cuánto bate el dólar? Bueno, nadie fijó nada, la gente dice, ¿qué va a pasar con los precios? Lo primero que hay que decirle, con los precios ya fueron claros, van a flotar, porque no va a haber la Secretaría de Comercio, no va a haber precios regulados, hay que ver qué es lo que sucede, ya venimos viendo qué pasa con los precios, ya YPF el fin de semana nos metió un 30%, o sea, ya venimos viendo qué es lo que pasa. Ese tema, no va a haber anuncio porque no se sabe cuál va a ser el comportamiento que va a pasar. Sí hay, tiene que haber un anuncio, ¿qué es lo que van a hacer con el dólar? ¿Qué van a hacer con el dólar oficial? De tantas cosas que se hablaron, hay que recordar que Guillermo Franco habló de un dólar de 6.50, Toto Caputo dijo que era un irresponsable, ese tema está abierto, mañana hablaría Caputo, no se sabe el horario, pero según Miguel Adorni que es el nuevo vocero dijo que mañana hablaría el vocero, hoy habló, se presentó, saludó, dijo que la mecánica va a ser diaria, que todos los días a las 9 va a estar hablándole, dando conferencia de prensa, pero no hay, fíjate que no hay anuncios, Jujuy, ¿qué pasa en Jujuy? digamos, porque, ¿quiénes son los referentes en Jujuy de la libertad de avanza? y tendría que ser alguno o el diputado nacional electo o los dos senadores electos o el propio Nayar, titular del partido, la realidad, mi ley ni los atendió ni los escuchó todavía, hoy hay muchos cargos en la provincia de Jujuy que tienen que empezar a cubrirse, ANSES, SAFI, o sea, tenés 20 cargos nacionales donde tenés que poner los referentes que hay acá, a ver, vos tenés un problema en PAMI hoy, ¿quién te atiende en PAMI hoy? ¿quién te atiende en ANSES? ¿quiénes son? ¿quiénes son? ¿quiénes están? ¿se van? no hay ni una disposición y así como Jujuy pasa en todas las provincias, no es Jujuy, o sea, hoy han estado seguramente muy ensimismados en lo que es lo nacional, empezarán esta semana a tomar algunas definiciones, pero es rarísimo porque claro, no hay referentes en las provincias, acá ningún intendente ni el gobernador responden al gobierno nacional, entonces, ¿quiénes son los referentes? todo está por construir, bueno, esto pasa en muchos lugares, no hay definiciones, esa ansiedad que tenemos todos por dar definiciones, hay que decirle a la gente que no hay, o sea, no hay porque no hay ni referente en este tema, vamos a tener que esperar por lo menos hasta mañana para empezar a saber qué pasa, Villaruel, ¿qué pasa? es una definición que está abierta y hay que verla, cuidado con esta interna, Villaruel hay que ver que le han cercenado todo el poder que tenía, ya creía que iba a manejar por lo menos seguridad y por lo menos defensa y no maneja absolutamente nada, los funcionarios que han puesto no tienen nada que ver con ello, a su vez, ¿no es cierto?, le han limitado fuertemente la cuestión en el Senado donde la oposición ni siquiera le da participación en la Secretaría Parlamentaria, en la Secretaría Administrativa, así es así, la verdad, es una figura decorativa, todo esto está en un marco de negociación y Francisco Paol Troni, el formoseño, no puede asumir todavía, denuncia que inclusive la propia vicepresidenta electa o ya vicepresidenta en funciones sería la que le estaría parando la designación, bueno, hoy esto está totalmente abierto, el tema legislativo es un interrogante muy grande, hay que recordar que las leyes que no se saquen de entrada después políticamente se empiezan a ver cada vez más difíciles, un pequeño punto aparte, arrancó la jura de ministro, no hubo testigo de ningún tipo, no hubo televisación, no entiendo el por qué, ni siquiera se televisó lo del Colón, cuando empezó Balada por el Loco de la VIE, se cortó inmediatamente, ni siquiera se vio esto, lo de la primera dama, no es cierto, que tuvo su tirante, qué es lo que pasó, porque ella llegó a la Asunción, no es cierto, con toda la parafernalia, fue recibida por toda, habló, saludó, y después pasó a un segundo plano absoluto, tercer plano, te diría, este tema de hablarle a la gente y de espalda al Congreso, va a ser un tema de debate donde vas a encontrar muchísimas opiniones a favor y en contra, porque él quiso dar una disposición, le habla a la gente y le pone la espalda atrás, pero después esta actitud para con el Congreso, después hay que negociar todo en el Congreso, la figura que tenemos nosotros, después todo tiene que salir por ley de acá, todo tiene que ir al Congreso, es un buen inicio, no, lo dejo abierto, la verdad, no lo tengo claro, si este fue el buen inicio, no, la realidad es que hay poca sustancia en todo lo que hemos visto, no hay muchos temas para conversar, lo vamos a ir viendo a medida que se vayan haciendo los anuncios, porque yo creo que no están, y lo que más le interesa a la gente que es dólar y precio, le diría que nadie va a regular esto, hay que esperar qué regula el gobierno respecto al tipo de cambio oficial, de ahí hay que ver cuál es el comportamiento que se le da a los otros tipos de cambio, da la sensación que no hay dólares para tratar de intervenir en el mercado y tratar de manejarlo, el único que ha virlado un poco porque es intrascendente es el dólar cripto que anduvo por los 1050, durante el fin de semana, pero esto no es una referencia, es algo que nombramos como para que no digan bueno, hay un dólar referente, no, no es referente, es un mercado totalmente chico, todo el resto se va empezando a hacer camino al andar, la realidad es que con todas las expectativas, ayer asumió mi ley, fue una asunción tranquila, la oposición con un posicionamiento absolutamente democrático como corresponde, con un Alberto Fernández que pasó desapercibido, y una Cristina mucho más tranquila porque estamos acostumbrados a verla, empezó el primer día de un nuevo gobierno.